Se habla mucho de libertad hoy en día, sobre todo a través de los medios de comunicación, pero ¿qué es la libertad? Muchas personas creen que la libertad es poder hacer lo que uno desee, sin restricción alguna, sea bueno o sea malo. Otras piensan que la libertad viene a través del dinero o de seguir las modas de este mundo. A veces, de hecho, da la sensación que los cristianos son un grupo de reprimidos, confinados bajo una serie de normas, mientras que las personas del mundo disfrutan haciendo lo que quieren. Esa es la imagen que el enemigo trata de pintar en esta sociedad, pero es totalmente engañosa. Como dice la Biblia, estas personas prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Jesús dice de sí mismo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El enemigo siempre ha tratado de esclavizarnos y de poner todo tipo de cadenas sobre nosotros a través del pecado, pero es tiempo de que todas esas cadenas sean rotas en nuestra vida, querido amigo. Jesús ha pagado con su sangre para que tú puedas ser libre de todas las opresiones del enemigo y vivir en una perfecta libertad. A lo largo de esta semana vamos a analizar más profundamente acerca de la libertad que Jesús nos ha dado y voy a darte claves que te ayudarán a romper definitivamente cadenas que todavía pueda haber en tu vida. ¿Estás listo para ello? Vamos a orar. Señor, gracias por la preciosa libertad que nos das y porque en ti somos más que vencedores. Ayúdame a escuchar tu voz a través de estos mensajes y a poder ser totalmente libre de toda atadura en mi vida. Señor, gracias por lo que estás haciendo en mí, en mi vida y por todo lo que vas a hacer a lo largo de estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Te llevo en mi corazón. Eres un milagro.